Y quiero que, con esa historia que empezamos, también empecemos a pensar en cómo vamos a contar una cosa, y es cómo vamos a contar la historia de nuestra marca, de nuestra empresa. Porque en la era digital, el usuario, y lo dejo en el video que nos mostramos, el usuario no quiere que te venda, el usuario quiere comprar. Ahora, cambia todo el esquema de negocio, cambia todo el modelo, cambia toda la experiencia. Y empezamos a vivir una experiencia completamente diferente a lo que vivíamos, a lo que llamábamos la era industrial. Porque esta no es una era de cambio, es un cambio de era. Hemos pasado a la era de la necesidad de conocimiento. Me gustaría que tres personas de una manera rápida pasaran a que lo vente, tú no, porque ya lo hiciste. Y me contaran su historia, la historia de su marca en este momento. Tres personas, ya, 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 ya. Acuérdense que antes de la tecnología para la transformación digital, lo que necesitamos es actitud. Tres personas, ya, acá, por favor, que me cuente su historia. Tres. De una, rápido, por favor. Dos. Dos, 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 dos. Dos personas que me cuente su historia. Dos personas más, por favor. Venimos hacia el taller. Una, una más, una más, por favor. La cuota con mi línea, muchas gracias. En un minuto, me van a contar cuál es la historia de su marca, qué hace, y vamos a ahorrar a todo el público. Bueno, mucho gusto. Soy el director general de la Unidad Transmarketing. Es una empresa que nace tras un intercambio internacional que hice en México, en donde estudié marketing y posicionamiento de redes en el Tecnológico de Monterrey. Esto, gracias a un compañero internacional de escena con universidades internacionales y IIS. Luego de haber llegado esta experiencia internacional, llegué aquí a Colombia. Desarrollé un estudio en mercado, un posicionamiento y una creación de mi marca, poniendo en cuenta que efectivamente el mercado era muy positivo. Empezamos a desarrollar una serie de ideas. Hoy ya llevamos dos años trabajando con esta impresionante idea que se convirtió más que una idea en un proyecto y en una realidad. Nos encargamos de posicionar las redes sociales de nuestros clientes y, como dicen, nuestros blogs, de llevarnos más allá, por medio de su propio producto y el nombre de su marca. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Felipe Romero. Vengo de la Cofonícola Colombiana. La Cofonícola Colombiana es una empresa vaguereña que empezó hace 13 años. Nosotros nos especializamos en la producción de aves para que los clientes, pues, las tengan y produzcan sus huevos. La trayectoria en el mercado ha sido muy importante porque, además de aves, últimamente hemos estado trabajando de la mano del SENA y la Cámara de Comercio en el proyecto de los huevos en conservo. ¿Eso qué quiere decir? Que una de las barreras para entrar al mercado de los huevos de coberniz, que generalmente es mucho más grande que el de gallina, pero poco desarrollado, es que a la gente le da mucha pereza tener que pelar los huevos de coberniz o tener que prepararlos. Entonces, gracias a eso, la Cofonícola Colombiana, a través de procesos de innovación, ha intentado solucionar esto y poder dar a la gente lo que necesita y es un huevo de coberniz que es listo para consumir y que así crezca muchísimo más el mercado. Gracias. 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 ¿Qué es la realidad? ¿Quién quiere decirme qué es la realidad? Es lo que estamos viviendo aquí ahora. Es lo que vivimos aquí ahora. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra opinión? Después de revisar temas de antropología, de psicoanálisis, yo he llegado a la conclusión que la realidad es una historia colectiva ¿qué significa que se va a hacer una historia colectiva? si todos ustedes tienen en el inconsciente colectivo que algo es de determinada manera sencillamente eso va a ser así si es cierto o no eso es otra discusión pero si en el inconsciente colectivo de todos ustedes está grabado con una impronta que ese algo es así ese algo sencillamente va a ser así ¿cómo podemos trabajar esa realidad? ¿cómo se construye la realidad? bueno la realidad la construimos con historias la realidad la construimos todos los días contando esas grandes historias de nuestras marcas pero ¿por qué tenemos que empezar a entender una cosa muy pequeña? nosotros los mamíferos humanos estamos todo el tiempo pensando y tomando decisiones si han escuchado la teoría del cerebro del tribuno esta teoría nos dice que nosotros tenemos tres cerebros el cerebro neocórtex o cerebro lógico racional el cerebro índico y el cerebro reptil reptiliano como se juega el complejo reptiliano es el irracional entonces vamos del racional el racional el irracional ¿cuál cerebro creen ustedes que toma las decisiones de compra? ¿cuál? ¿cuál? el emocional levanten la mano los que dicen el racional o sea yo tomo la decisión pensando ¿quiénes creen ustedes? ¿quiénes dicen ese es? eso levanten la mano quienes creen que el cerebro emocional es el que toma la decisión levanten la mano los que dicen no es el irracional el que toma la decisión bueno felicitaciones ganar el cerebro que siempre toma las decisiones es el que pongas el cerebro irracional a pesar de todo lo que nosotros queramos pensar ¿cuál es la función del emocional? el lógico explicar todas las cosas que por alguna razón que nunca entendemos hacen los otros dos y sobre todo hacer irracional cuando nosotros podemos entender eso podemos empezar a entender que le podemos vender a la mente mando a la gente empezamos a cambiar a voltear la arepa y hacer las cosas de otra manera totalmente diferente ¿por dónde empezamos a entender la realidad de las cosas? la primera forma es que antes nos hablaban de los planes de negocio antiguos y obsoletos donde se identifique su público objetivo entonces va a haber una estratificación cuánto gana el pisco cuánto se está gastando cuánto hoy en día cambia totalmente las formas de las cosas y empezamos a ver que aparece una figura que se llama valle de persona el valle de persona es esa configuración de ser humano de mamífero humano que nos puede comprar el mamífero humano que nos puede comprar tiene una serie de características desde su comportamiento y eso es lo que necesitamos empezar a entender por eso les decía al principio el principal factor para lograr el éxito en la transformación digital y en la tecnología es la actitud ¿cómo logramos entender esa mayor persona? lo logramos entender entendiendo el comportamiento pregunta ¿cuál es el éxito que usted ha hecho? confección confección ¿qué confección usted? yo realmente hago artesanía 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 no importa ¿cómo le venderíamos un artesanía de manera a la señora? no importa pues la verdad yo las vendo es todo por internet en este momento yo cargo de hacer videos mostrando mis marquetas mostrando todo pues como son realizadas y siempre vendo es por internet entonces no hay una diferenciación del baño de persona o sea posteriormente a todo el mundo ojo porque ninguna estrategia de marketing así sea digital tiene como público objetivo a todo el mundo ¿listo? hay que tener mucho cuidado con eso entonces hay que empezar a entender por qué nos comunicamos pregunta ¿le hablaríamos igual a la señora de acá que a la señora de acá? ¿le contaríamos una historia exactamente igual? ¿los activadores de su cerebro de artesanía serían los mismos? ¿y a ellos? si él ya no tiene hijos y él ya no tiene 10 hijos y ellos apenas tienen su primer hijo todas las expectativas conductas esperadas son totalmente diferentes por eso hay que empezar a entender que a todos tenemos que hablar de una manera diferente disculpa ¿me puedes ayudar a pasar por favor? si eres tan amable gracias porque se nos trabó el es tan amable de su cerebro otra por favor gracias otra no podemos hablarle de la misma manera a todos entonces ¿eso qué quiere decir? para cada tipo de curso que tengamos tenemos que crear un discurso y una historia totalmente independiente ahora ¿qué va a decir esa historia? las personas que pasaron ahorita van a tener que volver a pasar en unos 10 minutos a volver a contar su historia y lo vamos a hacer ya lo hicimos tengo quien tiene testimonio acá pero hicimos y la verdad pasaba que lo hicimos fue muy bacano haber hecho ese ejercicio porque podemos cambiar totalmente la forma de contar la historia de una manera muy sencilla y muy fácil y muy práctica ¿cómo genero valor para la gente? ojo hay una cosa que yo llamo el poder del metro cuadrado el poder del metro cuadrado es ese poder que tienen las empresas sobre todo las pasadas en la era industrial en donde yo decía yo tengo dinero puedo montar una fábrica puedo montar una industria y vendo porque tengo cómo hacerlo en la era de la gestión del conocimiento tenemos que cambiar eso tenemos que empezar a pensar cómo generamos valor a las personas entonces para eso viene la pregunta ¿qué vende? no es lo mismo o mejor nunca vendemos lo que creemos que vendemos ¿tú qué vendes? el suelo del suelo femenino el suelo del suelo femenino ¿será que vendes en realidad el suelo del suelo femenino? ¿qué vendes? vendo la imagen que pueden percibir las personas que ven al consumidor con las prendas que usa vendo autoestima vendo seguridad la compra de ropa es un regulador emocional de un mes por ejemplo entonces tú vendes la historia tú vendes un regulador emocional que es diferente tú vendes la capacidad de que la persona se sienta libre y se sienta con todas las ganas para salir a comerse el mundo y transformar todo lo que pueda este alrededor eso es lo que tú vendes con las personas que acabamos de pasar quiero que empiecen a pensar en esta parte y vuelven ahorita a contar sus historias ¿viste? vamos a empezar a cambiar la forma de contar la historia de nuestras marcas hay una cosa que se llama el valor simbólico es precisamente eso lo que en realidad yo estoy vendiendo y cómo no genero valor yo no vendo lo que estoy vendiendo el objeto el producto el servicio yo vendo lo que significa todo lo que yo hago y lo que yo soy para mi cliente para mi valer persona eso es lo que yo en realidad vendo si yo les digo cuál es el valor simbólico de un pack por ejemplo de un cilindro desde un gimnasio de la marca Mountain Black de una camioneta 4x4 cuál es el valor simbólico de viajar de los zapatos de un restaurante superplay de un insecticida el que más me ha llamado la atención en la vida nunca pensé que ese valor simbólico quisiera ser el insecticida ya les voy a mostrar por qué cuál es el valor simbólico de un pack si es posible cuál es el valor simbólico de un gimnasio la salud cuál es el valor simbólico de comprarme los zapatos como bien vamos a empezar a mirar listo el valor simbólico el valor simbólico es estar vivo es alegría es socializar es tener algo que hacer y que me llene la emoción las expectativas el cine 3D es comprar una experiencia cosas que están haciendo muchísimo las personas hoy en día no compran productos ni servicios compran experiencias comprar un gimnasio es la aspiración a ser mejor y normalmente esa aspiración a ser mejor funciona cuando yo compro el año del gimnasio luego del primer mes y no vuelvo pero es lo mismo que cuando compro la bicicleta analítica que entonces la bicicleta y todos los los clientes de televisión se pueden guardar de agua la cámara porque ahí es ese lugar que nos lleva preferecer el resto de la vida hasta que decíamos venderla por un eléctrico tenemos muchos otros valores simbólicos para trabajar después de eso que tenemos que hacer analizar la competencia digital porque la competencia la tenemos cuando yo pregunto quiénes son sus principales competidores normalmente mis estudiantes me dicen no es que o sea mi principal competidor es el vecino que está al frente que me puso una tienda igualita que yo tengo quién se ha puesto pensar o quién de ustedes por favor levantenme la mano para decir un sondeado rápido el tema quién de ustedes cree que los chinos son sus principales competidores los asiáticos son sus principales competidores en este momento a quién se le han visto afectadas las ventas por la apertura china en el mercado ¿dante su mano? ¿solo tres personas? ¿los demás no tienen competencia en Asia? no, pues muy bien pero les entiendo que esta industria al día no se está afectada viene un barato de China absolutamente todos los mercados se están viendo afectados por la expansión china a nivel mundial a ellos entienden en los 50 porque vienen con nadadito pero están acabando con todas las industrias en el mundo otro punto ¿ustedes tienen definida la marca como tal? ¿la tienen estructurada de tal manera que transforme? ¿o todavía somos y estamos utilizando estructuras como disculpenme si de pronto hay alguien así pero la verdad es el mejor ejemplo que puede existir? ¿se reterría la mejor? ¿panadería la más óptima? ¿todavía utilizamos ese tipo de nombres? ¿o estamos desarrollando marcas como el nombre Google como el nombre Yahoo como el nombre no sé Apple X que son cosas cortas que pegan y que llenan a las personas y que quedan en la cabeza? lo que hay es ir pensando en ese tipo de cosas necesitamos enamorar y no enamoramos cuando yo pongo una tienda que se llama tienda de Oscar ay es que yo le puse el nombre porque es que Oscar se llama mi hijo y el hijo me llena de orgullo y esa es la razón de ser no yo no puedo hacer las cosas desde lo que yo pueda ofrecer yo necesito hacer las cosas desde lo que mi vaya persona quiera comprar esa es la razón de ser del ejercicio que estamos haciendo del marco digital resulta que la conversación más inspiradora que yo he tenido en mi vida ha sido con un tipo de la Price para los Coopers ustedes saben que es eso la Price es uno de los consultores de gobiernos los tipos tienen trabajo solamente a nivel de presidentes de entes de grandes marcas ese es el trabajo de ellos una vez en Colombia 3.0 en el cosquete de cierre tuve la oportunidad de sentarme 15 minutos a hablar con un tipo de esos que había sido presidente de la Price en Estados Unidos la mejor consultoría que ha recibido la mejor chándula motivacional inspiradora fue con ese tipo en 15 minutos el tipo me dijo dos cosas que no pase nada en su sector sin que usted lo sepa y que absolutamente en todo lado donde hablen de marketing digital esté usted en tira eso es lo único que usted tiene que hacer para tener éxito en el costado no es más en esos 15 minutos el tipo me cambió la vida ah bueno perdón le digo otra cosa nunca contraten gente supremamente inteligente nunca contraten genios contraten gente que tenga verra que le hagan hacer las cosas por una razón que después le entendí a Yoko Iten la disciplina tanto de temprano va a ser la inteligencia siempre ocurre eso si alguien tiene un motivo para salir adelante esa persona lo va a hacer no importa cómo no importa cuándo lo va a hacer el gente muchas veces se confiere en su genialidad esa es una conversación inspiradora conversaríamos en un cementerio sobre nuestras marcas conversaríamos en cualquier lado sobre nuestra marca tendríamos una conversación inspiradora en este momento ustedes como marca están desarrollando conversaciones inspiradoras están inspirando y motivando a alguien y están incidiendo en su vida de alguna manera o solamente le están perdiendo o peor solamente están esperando que le compren el marketing digital se trata de conversaciones esa es la base y las conversaciones se basan en historias y las historias son las que conectan a las personas es la única fuerza de conectar en este momento contando historias cómo activamos un cerebro y hablamos específicamente del cerebro reptil cómo activamos un cerebro reptil para que esa historia logre llevarlo al paciente a la compra cómo logramos hacer eso hay una cosa que se llama los botones de activación del cerebro reptil y esos botones de activación están ahí guardados en nuestro cerebro y muchas personas no saben que eso existe palabras como trascender tener confort sentir placer sentir dominación sobre algo sentir la libertad tener reconocimiento ser capaces de explorar poner los nuevos retos pertenecer a tener la seguridad y el control son palabras que trascienden a todas las personas a todos los mamíferos humanos bueno claro que no tengan ningún problema de conducta o comportamiento si usted es un ser humano común y corriente cualquiera de esos botones que está en su cerebro le va a decir oiga esto es bueno esto tiene que empezar a motivar a su cerebro para que vaya a la compra porque es necesario tener esto cuando le hablamos en esas palabras el cerebro se emociona se excita ¿cuántos botones debemos activar como mismo para poder excitar el cerebro de una persona? por lo menos necesitamos tres botones para lograr la activación si unimos tres botones estamos ya tenemos media venta hecho pero ¿cómo los activamos? sencillamente tenemos que tomar las principales en los principales de ellos para nuestro mayor persona y empezar a contar la historia haciendo énfasis en esos apartados además que tiene sentido porque no vendemos ropa vendemos la capacidad de dominar las miradas cuando esa señora esa mujer salga a la calle de la ciudad de la provincia con esa ropa no vendemos la ropa vendemos esas capacidades después de que sepamos de que tengamos esos botones activos de que tengamos nuestra historia ordenada para que logremos activar esos tres cuatro o cinco botones entre más podemos activar mejor lo que tenemos que hacer es empezar a monitorear y atender a toda la gente que nos va a empezar a llegar porque ya es una historia que va cargada y que va con un objetivo después de eso tienen que hacer una cosa y reconstruir el protocolo se los garantizo cuando ustedes hagan todo el ejercicio la guía rápida resumida la tienen ustedes en este momento es una serie de preguntas ahí están los botones de activación y están los activadores de Hudson los activadores de Hudson son cien frases que ya se hizo el análisis y son las cien frases que más activan al cerebro también relacionamos los activadores de Hudson que están en esa guía que ustedes tienen en ese momento con los botones de activación y ustedes lo que van a tener son historias muy potentes para contar porque son historias que van dirigidas al cerebro rectil de las personas eso es lenguaje persuasivo y comunicación aceptiva cuando ustedes entiendan su historia van a entender que tienen que reconstruir el portafolio porque se van a dar cuenta que lo que tienen en ese momento no es lo que están viviendo van a empezar a entender el mercado realmente después de eso cuando ya tienen el portafolio armado van a empezar a entender que tienen que construir contenido digital relevante y original para poder llegar a las personas por ejemplo si yo vendo ropa entonces métete en el cuento crea tu ebook y ese ebook regálaselo a la gente y le cuáles la tendencia de la moda para coloquia y más para ibagué eso no existe nadie lo tiene y metemos un libro digital para regalarle a la gente diciéndole oiga, venga si usted es moririto usted le sale mejor tal tipo de ropa tales colores vístase de tal manera si usted es un ejecutivo vístase de tal otra forma para todo hay tips para todo hay algo que encaja en las personalidades de la gente ¿a quién me dedico yo? ¿cuál es mi libro? ¿es gente de mi tío? ¿son mujeres que quieren salir a comerciar el mundo con su imagen? ¿a quién me dedico yo? estos son algunos de los tipos de contenido digital que podemos hacer libros digitales informes del sector videomarketing podemos hacer marketing en video aprovechando los youtube likes y los facebook likes generan un enganche impresionante es aterrador el enganche que genera la salida de sentido la gente se conecta de una manera espeluznante pero entonces tienen que saber contar la historia para que si no va a ocurrir se conectan los ven cursos en video estudios contenidos para el blog hacerle a veces en redes sociales boletines electrónicos diapositivas podcast que son los audios grabados contando historias audios de 5 6 minutos de duración si van a hacer videos para youtube traten de no hacer los demás de 5 minutos porque la gente se conecta en total 30 segundos entonces usted hace algo de 5 minutos está pasando 4 minutos y medio de producción y 4 minutos y medio les garantizo que es casi una semana de grabación es fuerza utilicen las plataformas de contenido digital ¿por qué? porque vamos a aplicar una cosa con la historia la historia nos tiene que llevar a aplicar esto que es el funnel de marketing en el Google Market la historia nos sirve solamente para llegar acá para poderle hablar a nuestros varias personas y que ellos tomen la decisión de ir a nuestro sitio web y descargar un ebook pero a cambio de descargar ese ebook ¿qué le pedimos? déjenme juntar y ayúdenme a entender quién es mi comunidad déjenme juntar y por favor permítame comunicarme con usted al final lo que necesitamos es que la persona compra y después vuelve a comprar y vuelve a comprar y vuelve a comprar es 5 veces más fácil que un usuario o un cliente que es nuestro ya capturado nos vuelve a comprar y aquí vamos a empezar a entender cosas que ya les explicarán ahora en el discurso de la mañana en donde les van a decir ¿cuánto nos cuesta adquirir un nuevo usuario? ¿cuánto nos cuesta retener alguno que tenemos? somos smartphone-céntricos 4 de cada 5 usuarios miran su teléfono móvil al menos 150 veces al día ¿saben eso? la última vez que lo hice alguna persona sacó su celular y empezó a hacer conciencia de eso no te vayas a ir por la calle contando cuántas veces cumplen las 150 o no pero si son en promedio 150 veces las que un usuario promedio lea el celular en un día y en los 15 años donde suele que ven los ojos se acercan a su celular Google califica mejor una página web si la página web está diseñada para móviles en Latinoamérica más del 60% de las búsquedas en este momento son realizadas desde un dispositivo móvil o sea no tenemos que pensar en computadores portátiles o de sector tenemos que pensar en teléfonos inteligentes bueno aquí está lo de las 100 consultas que hay en el móvil y por último hay una cosa que se llama homofobia la homofobia alguien sufre la homofobia acá alguien ha salido de su casa llega a la esquina de la casa y se da cuenta que no tiene su celular consigo y que está la pone ah no normal lo tengo en celular no importa lo vuelvo por él a las 6 de la tarde alguien me decía no si está mi esposa cerca del celular no me voy es el peligro es el peligro pero no me voy es la homofobia el pánico a que se nos pierda el celular o sea somos tan tan dependientes que necesitamos perder otro tiempo ahora quiero que ustedes hagan esas diapositivas las pueden descargar o se las van a enviar porque ustedes dejaron sus colores de la acción no se preocupen es que esto les va a llegar quiero que cuando lleguen a esta diapositiva busquen ustedes esto se llama kweufinder.com cuando bajen la guía completa lo van a ver la guía completa en la hoja que les dieron al final hay una dirección al entrar a esa dirección les abren una vez el pdl no les voy a pedir ni dejen sus nombres ni sus datos para perseguirlos después la descarga es directa y es de una no hay ningún problema cuando encuentren la guía completa van a ver la dirección de un pdl y ahí van a aparecer estas opciones ustedes le dicen lo que quieren buscar si es lo que quieren buscar es ojo a esta pregunta ¿cómo buscaría a alguien que no los conoce lo que ustedes hacen? porque obvio no los van a buscar a ustedes si no me conocen la gente no va a buscar cosa buena menos va a buscar cosa buena que es mi nena entonces como no me conocen tienen que buscar algo relacionado con lo que yo hago ¿cómo nos buscarían a aquellos que no lo conocen? porque el que se lo conoce le pinta media noche a la casa ¿sí? esa esa hipótesis inicial que yo llamo la vamos a a escribir acá donde dice suyésimo después le vamos a decir que por favor nos analice Colombia después que lo haga en español y después le vamos a dar clic en el botón que dice encontrar palabras clave y él nos va a traer en cuadernos como estos aquí lo que vamos a hacer es entender el mercado entender cómo piensa la gente persona y empezar a entender con quién vamos a hablar a quién vamos a contar la historia aquí nos van a aparecer todas las variaciones de la hipótesis inicial y nos va a decir si es cierto o no es cierto a mí me han llamado a decir que mire vamos a buscar es que yo necesito que usted déjennos a algún trabajo de posicionamiento para tales palabras clave nos digo eso pero primero miremos a ver si la gente la busca porque yo no quiero su dinero no quiero que usted mejore pues también quiero su dinero pero que usted mejore y ahí se me va a dar su dinero cuando hacemos esas búsquedas a veces nos damos cuenta que las palabras clave que creía nadie las busca ¿por qué? porque si la persona no le dice bolsos morados sino que le dice pispirispis morados y no le está comprando bolsos morados y como me pasó a mí me pasó a mí yo pensé antes mercadeo virtual cuando entendí que nadie buscaba esa magrinación de marketing digital me tocó cambiar todo el 2 y 5 porque a mí no buscaba mercadeo virtual yo no puedo salir como loco a la calle a decir yo vendo esto pero nadie se conecta no voy a conectar con el cerebro y aquí vamos a encontrar todas las variaciones vamos a encontrar las búsquedas mensuales que se hacen cuál es la tendencia de búsqueda y vamos a entender cómo contar nuestra historia y en la guía que tienen ustedes ahí la idea es que puedan desarrollar su historia como hacen todas esas preguntas si responden todas las preguntas las van a poder hacer de la mejor manera bueno termino con esto hay 5 estados de conciencia que ustedes tienen que desarrollar el primer estado de conciencia es soy consciente de mi marca perdón soy consciente del mercado ese es el análisis de las palabras claras soy consciente de lo que la gente piensa soy consciente del problema que tiene mi cliente o ofrezco porque es que no se ve nada más entonces me tocó crecer eso soy consciente de la solución soy consciente de lo que debo ofrecerte aquí en adelante para poder cambiar de la vida a estas personas entonces cuál es la meta los tres como ahora quien plantea otra vez rápido la meta lo que les debe generar a ustedes de esta charla es la importancia de todo lo que ustedes van a hacer aquí en adelante nace en una historia esa historia debe ser inspiradora y esa historia debe lograr de alguna manera cambiarle la vida a las personas cuál es la historia desde hace muchísimo tiempo hemos venido buscando y buscando para poder vender una idea estamos trabajando y nos hemos esforzado hemos generado una estrategia y definitivamente la hemos encontrado hemos trabajado estudiado lo soñado y hoy lo hemos convertido en realidad gracias al esfuerzo a la dedicación al trabajo al empuje las ganas y la admiración que tenemos para unos cuantos que hacen lo mismo que nosotros buscamos diferenciarnos y vender una idea vender un proyecto vender una marca cambió la forma enfocarnos más en el cliente más en el cliente y tenemos un poquito de yo-yo eso cambió la forma pero pensaron más en el cliente yo vendo una marca vendo comunidad brasileña vendo una experiencia vendo un buen servicio y vendo el placer de comer en el restaurante tienes que darle un poquito más de forma ¿no? darle un poquito más de forma te loco pero un poquito como rígida ¿de acuerdo? sí no importa si te da miedo no es tu miedo pero hazlo sí y está bien te felicito porque si te paras de acá bacanísimo trata de ser un poquito menos rígida en el discurso y motiva a la persona cambiaste la forma de comprarla te puedes cambiar un poquito más enamóralo enamóralo bueno la vacuna la vacuna colombiana es una empresa ibaguereña desde 13 años nosotros nos especializamos en las aves en las gobernices y lo que hemos hecho a través de estos 13 años es que hemos dado progreso y hemos dado autonomía a los extranjeros a través del país nosotros manejamos más o menos 500 clientes a través del país y a través de todos ellos hemos generado un progreso y hemos generado un desarrollo así mismo en este momento estamos desarrollando otro tipo de estrategia para incursionar en un nuevo mercado en el que podemos asegurar que va a haber progreso tanto para la empresa como para el departamento nosotros aspiramos que el turismo se posicionen como un departamento potencia en la producción de huevos y especialmente en la producción de huevos en todo el país cambió el discurso muy bacán podemos tocar nuestra historia inspiradora podemos hacer muchas cosas y por último para despedirme hay tres cosas que suelen trabajar cuando me paro en un escenario es la telegenia y la fotogenia y la fonogenia es que suene bien se vea bien y se transmita bien pero lo más que intento intente hacer las tres cosas normalmente el mensaje que queda es de un 10 un 30% cuando solamente lo cuento cuando las personas se involucren logro llegar llevar ese mensaje entregado un 50% por eso les voy a pedir un favor que es la primera vez que lo voy a pedir y es una recomendación muy fuerte el cerebro de ustedes necesita siempre ser inyectado con endorfinas serotonina dopamina oxitocina y la mejor forma de hacerlo para terminar es por favor pónganse de pie dénse un abrazo y felicíquense porque a partir de hoy va a haber un cambio en la forma de contar la historia de la historia de la historia Gracias.